México. Esta tarde se reportó una explosión en un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec. Al menos dos personas muertas, un hombre y una mujer. Fuente locales, consultadas por El Universal, informaron que el estallido destruyó el cuarto de un inmueble localizado en la calle Chiapas, barrio Oxtoc. Allí dentro, fueron encontrado el cuerpo de un hombre y una mujer, ya sin signos vitales. Las autoridades municipales y del gobierno del Estado de México activaron los protocolos de seguridad para evitar que personas entraran al sitio. La Fiscalía General de Justicia de Estado de México, FGEM, ya tomó conocimiento de los hechos, y llevó a cabo las primeras diligencias en el lugar. Explosiones fatales La cifra aumentó a 16 muertos y 31 heridos.